¿Sí quién habla? Erick, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bueno, pues, te hablaba por la vez y querías ir al cine. ¿Ahorita? Pues, la función es a las ocho. ¡Es que era pena! ¿Pero por qué? Pues porque hace mucho que no te veo. Bueno, pero vamos, ¿no? No sé, déjame ver. ¿Qué tienes que ver? Tengo que ver, pues, pedir permiso. ¿Y a quién puedes pedirle permiso? ¿Es que ahorita no está mi mamá? Bueno, entonces, ¿me hablas a todos los brazos? No, no, háblame, mamá. Ok. Oye, pero no me cuelgues. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quiero oír tu voz? Esta furita confusión, esta loca cosquilla, ha besado en ánimo ver el corazón. Estas ganas de no sé qué, que la atacan de pronto y pierdo la razón, mirándote. ¡Suscríbete! 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 No sé si es amor, pero parece que sí, se le tiene perdón. Cuando tú estás junto, comienza a revolución, que ya no se controla. Yo no sé si es amor, y lo voy a vivir igual de una vez. Te quiero, te quiero, yo creo que sí, es amor, parece que sí, es amor. Te quiero, te quiero, yo creo que sí, es amor, parece que sí, es amor. Noche es antiguo de dormir, y las pasas de tazas, junto al teléfono pensando en ti. Me sorprendo soñándote, mis amigas me llaman, y no quiero salir, ¿cómo la ves? Me sorprendo soñándote, mis amigas me llaman, y lo voy a vivir igual de una vez. Se tiene perdón, cuando tú estás junto a mí, es una revolución, que ya no se controla. Yo no sé si es amor, y lo voy a vivir igual de una vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!